Buenos días, perdón por este pequeño desajuste técnico. En primer lugar, pues quería dar las gracias a las instituciones que han hecho posible que esto, bueno, pues hoy pueda celebrarse. Me sumo entonces a los agradecimientos del principio, también a los coordinadores de este coloquio, así que me doy también las gracias a mí mismo por estar hoy aquí. Y bueno, pues ya efectivamente la presentación anterior creo que me ha facilitado mucho la tarea porque se ha quedado justo a las puertas de lo que yo voy a plantear. Y realmente la reflexión de partida podría ser que la obra destructora del ser humano es tan poderosa como la constructora. Es decir, lo que va a ocurrir con la guerra civil es una auténtica devastación de lo que es el paisaje universitario. Voy a hacer unas reflexiones muy centradas, es efectivamente un estudio de casos sobre la ciudad universitaria, pero evidentemente hay ejes temáticos, conceptuales que atraviesan cuestiones de mayor calado y por lo tanto hay que entenderlo en un marco más amplio. Bueno, pues ya piso el acelerador. Situémonos precisamente en un gráfico que nos mostraba Javier hace unos segundos. Bueno, simplemente para que recordemos cómo se produce el avance de las tropas nacionales hacia Madrid, 6 de noviembre. Desde ese momento empieza ese asalto a la capital con la ciudad universitaria como escenario fundamental. Durante varios días se lucha encarnizadamente, yo creo que son los combates más tremendos que hay hasta ese momento en la guerra civil. Y en un momento determinado se produce esta especie de entrada en tromba de cuña. Ah, vale, vale, vale. Bueno, sigo. Entonces, el 23 de noviembre Franco se reúne con sus generales en Léganés y deciden renunciar al ataque frontal. De manera que lo que iba a ser una rápida operación de conquista se convierte en un frente estable, un frente prolongado, hasta el 28 de marzo de 1939, que como saben, es cuando las tropas nacionales del Bando Nacional toman la capital. Bien, entonces, la irrupción de la guerra convirtió el paisaje de la ciudad universitaria en un laberinto de trincheras, pasadizos, subterráneos, edificios en ruinas, cuyo resultado final es el que podemos ver justamente en las fotografías que nos rodean. Una metamorfosis que fue glosada por ambos bandos como representación del heroísmo y el sacrificio de los combatientes y que dará lugar, y esto es lo interesante, a un proceso de mitificación del lugar. Ahora bien, la estabilización del frente, no sé por qué esto va solito, pero bueno, va a dar o va a necesitar una reconducción propagandística. Bueno, por eso quería yo usar mi ordenador. Bien, decía que hay una, digamos, una misión propagandística más urgente, que es explicar o vender como una victoria lo que, en definitiva, es una situación de tablas, ¿no? Es decir, se han quedado estancados ambos ejércitos. Para ello se va a recurrir a una dialéctica muy eficaz, que es la de el sitio defensa en torno a la ciudad. Si en un caso, en el caso nacional, se fabula con la inminencia de la victoria, en el otro se va a tratar de concitar un clima de resistencia heroica que debe alentar a la población a resistir, ¿no? Pero el origen de este planteamiento habría que situarlo en la relaboración de un mito pertinaz de la historia española, que es el numantinismo. Lo que subyace en el fondo de esta dialéctica, sitio defensa, es la idea de la salvación de la patria y la amenaza a su integridad por parte de un agente invasor, a la que, lógicamente, ambos bandos van a apelar para justificar su causa. Como indicaba Núñez Seixas, en un libro ya de hace algunos años, cuando estalló la Guerra Civil en el verano de 1936, ambos bandos eligieron la retórica y el discurso nacionalista como un vehículo de movilización y como una estrategia racional no solo para agrupar y coexionar a sus seguidores alrededor de principios comunes con alta carga emocional, sino también para enmascarar sus contradicciones y divisiones políticas y sociales internas. Bien, en el lado de la ciudad, perdón, en el lado del bando republicano, el sitio de la ciudad universitaria incide en la idea de un Madrid cercado donde sus habitantes han fortificado las calles casi a la manera medieval para resistir el asadio. Aparece una especie de evocación histórica que es la de la Guerra de la Independencia. Se va a utilizar con frecuencia en la propaganda republicana esa idea de un enemigo extranjero que viene a invadirnos. Aquí tenemos algunos carteles de la propaganda republicana. Y incluso algunos poemas, algunos versos hablan de esta idea de fortificación. Vamos a ver si ahora consigo pasarles un fragmentito muy breve de... Una película que se llama Defensa de Madrid. Y ahí tenemos un recitado que es una verdadera exhortación al... Miedo. Hoy contra tu independencia se vuelve a alzar un ejército de españoles desleales, de soldados extranjeros. Y hoy tienes que repetir las jornadas que te dieron vencer a Napoleón hace apenas siglo y medio. Nadie podrá dominarnos. Madrileñas. Madrileños. A fortificar la villa. A defender lo que es nuestro. Y a probar al enemigo delante del mundo entero. Que no hay fuerza que esclavice el alma de nuestro pueblo. Bueno, es una auténtica inmersión histórica, ¿no? Incluso con la actriz que recita estos versos vestida de maja goyesca, ¿no? Hasta ese punto se produce esta especie de espejismo histórico, ¿no? Bien, la lucha en la ciudad universitaria, pese al terreno cedido, es la plasmación de la defensa numantina de la ciudad, lo que decíamos antes, su resistencia a ultranza. Esta lucha la encarna un sujeto colectivo, el pueblo, cuya representación visual será de modo recurrente la figura única de un beliciano agigantado de proporciones hiperbólicas. Aquí tenemos varios carteles. Y de hecho, el 7 de noviembre quedará marcado precisamente como fecha simbólica de esta victoria defensiva, ¿no? Lo voy a poner así porque es la única manera que me fío, que no haga lo que quiera el ordenador. Bien, la mitificación épica de los acontecimientos añadirá un nuevo ingrediente, que es la antropomorfización de la ciudad. Es decir, Madrid convertido en personaje, en protagonista de su destino. Aquí tenemos un panfleto de la época con los famosos versos de Machado, ¿no? Madrid, Madrid, que bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Es decir, como si fuera un personaje humano la ciudad, ¿no? Algo parecido a lo que hace Alberti con su poema Defensa de Madrid. Madrid, cazón de España, date con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el álvaro vendrá a verle. No olvides Madrid la guerra, jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Bueno, para que funcione esta dialéctica, ¿no?, de sitio cerco, sitio defensa de Madrid, unos tienen que sentirse, digamos, invadidos y otros invasores, ¿no? Desde el punto de vista del Bando Nacional, la explicación que hay que darle a esta situación tampoco es sencilla, ¿no? El ataque ha fracasado, sin embargo, se ha conseguido esa punta de lanza que veíamos antes, esta especie de penetración en el interior o en las inmediaciones de la ciudad, y este enclave privilegiado va a llevar a la propaganda nacional a fabular con la idea de un control panóptico de la ciudad, podríamos decir, ¿no?, utilizando el término focutiano, ¿no?, una atalaya que permite tener Madrid al alcance de la mano sin necesidad de conquistarla. Este ojo de la guerra que vamos a ver representado en buena parte de la prensa nacional, sobre todo la falangista, invita a mirar furtivamente, como si lo hiciéramos a través de una herida, y traduce el dominio visual sobre la ciudad. Es un punto de vista recurrente, ¿no?, una especie de orificio a través del cual se puede ver la ciudad. Bueno, esta misma concepción visual se traslada al cine, a estos aquí, en el primer lugar donde aparece es en el noticiario español, en el número inicial del noticiario español, que es una producción del Departamento Nacional de Cinematografía, es decir, el principal organismo nacional, del bando nacional, y en ese número inicial aparece justamente esta misma idea, ¿no?, un orificio practicado en un muro a través del cual, una vez más, se puede ver, por un lado, que el frente está ya en la propia ciudad, y además la ciudad está a tiro, ¿no?, es decir, puede ser fácilmente alcanzada desde las posiciones nacionales. Bueno, esta idea se va a perfilar, se va a depurar, va a quedar perfectamente establecida, esta, digamos, construcción visual, ¿no?, de dominio sobre la capital, en un documental del mismo año que se llama La ciudad universitaria. Es un documental dirigido por Edgar Neville, por el escritor y diplomático, y aquí, tras explicarnos inicialmente, pues, cómo se ha estancado el frente, pero se ha estancado gracias a una proeza del ejército nacional, a partir de esa, digamos, de esa explicación difícil, se entra en la apología de las ruinas, es decir, se explica qué sentido tiene en estos momentos, en 1938, ese paisaje que ha quedado como resultado de la guerra. Claro, no se trata de admirarse con su contemplación, esto será más tarde, sino de entender las ruinas como la expresión de la lucha y el heroísmo de los defensores nacionales. Cito una frase, dice, Pues en estas ruinas, habitando esta desolación bajo el incesante bombardeo enemigo que cerca a la ciudad universitaria, todavía saben permanecer nuestros soldados en la más asombrosa tenacidad que recuerdan los siglos. Bien, dicho esto, cuando ya parece que todo está contado, la película se resuelve hacia su efecto narrativo más contundente y aparentemente alejado de su propósito inicial, observar la capital con ojos de espía. Este control visual de Madrid, en su conjunto, se formula ahora por medio de un proceso tan sencillo como eficaz, que es crear una sensación progresiva de aproximación al corazón de la ciudad, pasando de planos generales a planos cercanos y mostrando visiones desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, para cercarla con la cámara. Ahora bien, el sentido acumulativo, incluso reiterativo, de esta serie prevalece sobre la idea de progresión. Como si la mirada se hubiera quedado de algún modo suspensa, como si se hubiera producido una especie de éstasis escópico, ajeno a la narración y a su obligado efecto conclusivo. Finalmente, los últimos planos, utilizando el objetivo tele, sirven para adentrarse todavía más y nos muestran imágenes que parecen estar tomadas desde el interior ya de la propia ciudad, anticipando con ello la idea de ocupación. Vamos a ver ese fragmento final y a escuchar el texto que de alguna manera da pie a esta lógica visual, con la que se cierra el documental. Aquí aguardan los soldados de Franco la orden de avanzar. Aquí queda Madrid ante nosotros, vigilada de nuestro ejército. Por esta ciudad universitaria se une a la España auténtica, Madrid, que de aquí espera su liberación, el día señalado por el caudillo para hacer de la ciudad universitaria la nueva retaguardia nacional. Desde aquí vemos a Madrid cada día. Desde aquí confortamos su angustia y estimulamos su esperanza. El milagro de nuestra presencia en la ciudad universitaria es el saludo heroico de la España nacional a Madrid. Bueno, ahora ya cesa el texto y nos, digamos, adentramos en esta especie de éstasis visual. Esta oscilación que ven de las imágenes es que están tomadas con un teleobjetivo que, lógicamente, al trabajar a máxima distancia focal, produce esta oscilación. Pero realmente el efecto es muy sugestivo porque podríamos decir que la sensación es como si las imágenes estuvieran captadas desde el interior de la ciudad. Lo que resulta paradójico es que en un documental que es convencional en su exposición porque tiene constantemente un narrador de fondo, de repente haya estos dos minutos finales en los que no se habla, en los que no se dice nada, pero que claramente tiene esa intención. Mostrarnos o convencernos del dominio visual que se tiene desde la ciudad universitaria de la capital. Bien, ya queda poco. Estas imágenes son extremadamente cercanas, ¿no? El Paseo de Rosales y aquí el edificio emblemático de la Telefónica, ¿no? Bien, acabada... Para aquí. Acabada la guerra, cuando las tropas de Franco entran en Madrid, la ciudad va a ser sometida a una especie de campaña relámpago de, podríamos decir, desintoxicación marxista, ¿no? Hay una serie de ceremoniales que se despliegan para adoctrinar a la población, para someterla ideológicamente, mítines, misas de campaña, sesiones de cine, misiones radiofónicas, y como afirma Juliana Di Febo, retornan los instrumentos de movilización utilizados durante la guerra en su interrelación político-religioso-militar, e incluso los mismos mecanismos de propaganda. En este escenario, en esta especie de orgía de propaganda, hay dos imágenes vinculadas a la ciudad universitaria... Es excesivo, ¿no?, lo de orgía de propaganda. Bueno, hay dos imágenes que están muy vinculadas a la ciudad universitaria y que a mí me parecen especialmente potentes y que el Bando Nacional las va, digamos, a explotar bastante durante estos primeros meses, ¿no?, que corresponden justamente a la capitulación de las tropas republicanas precisamente en el frente de la ciudad universitaria, el momento en el que Adolfo Prada entrega a Losas la guarnición y, vamos a verlo... Y la otra imagen, aquí se ven, ¿no?, las líneas de trincheras, la otra imagen también muy potente, muy poderosa, es como parte de la guarnición del ejército republicano que estaba en la ciudad universitaria... ...se les hace desfilar, ¿no?, de una manera bastante vergonzante, escoltados por adolescentes falangistas de la quinta columna... Bueno, estas son las dos imágenes que a mí me parecen especialmente potentes, ¿no?, vinculadas a lo que decimos al frente de la ciudad universitaria. Bien, acabada ya la guerra, la ciudad universitaria se va a mantener como un referente activo que la propaganda franquista va a transformar inicialmente en lugar de memoria a través de dos procedimientos en apariencia opuestos. Por un lado, la exaltación de los caídos y de las ruinas consideradas como un escenario imperecedero. Leo una breve cita de un artículo de prensa de la época, dice... La nota excepcional de la defensa de este sagrado recinto, que habrá que conservar intacto tal como está para emoción y ejemplo de las generaciones futuras, está en que ese heroísmo, ese destello, se ha renovado cada día. Este es el sentido del cuadro más importante vinculado a las ruinas de la ciudad universitaria, que es, justamente, su título es Ruinas de la ciudad universitaria, es de José Caballero, donde, como vemos, se presenta un paisaje desolador, de clara influencia daliniana, diríamos, apocalíptico, ante la mirada de un soldado, que tenemos en primer término, y sobre esta devastación se alzan dos victorias aladas que otorgan, o parecen otorgar, una dimensión inmortal, heroica al lugar, ¿no? Pues están portando una palma y la cruz laureada de San Fernando, que, como saben, es la máxima distinción que otorgaba el ejército español. Esa distinción la recibió, precisamente, la guarnición del ejército nacional destacada en la ciudad universitaria. ¿Con los recintos de marzo? 39, 1939. Sí. Bien, la tentación de mantener el recinto universitario tal y como había quedado tras la guerra fue una idea acariciada por el credo falangista, nunca consumado, nunca establecido, porque el paisaje después de la batalla adquiría con ello una dimensión épica sobre la que se podía fabular con mártires y héroes. La admiración por estas escenografías bélicas ya había encendido la imaginación de autores como Antonio de Obregón o Agustín de Foxá. Agustín de Foxá tiene un artículo en la revista Pértice, me parece que es, que se llama, precisamente, Arquitectura hermosa de las ruinas. Y leo un fragmento, que es un verdadero delirio poético, en el que se dice lo siguiente, España varonil, desvelada, inesperada, tiende sobre la mesa sus planos de ciudades en ruinas, exalta la arquitectura heroica de sus fortalezas minadas. Es mentira que España esté en ruinas, nunca Toledo ha estado más completo. Benditas sean las ruinas porque en ellas están la fe y el odio y la pasión y el entusiasmo y la lucha y el alma de los hombres. Es decir, esta es una lectura de las ruinas que intenta darle un valor humano a la destrucción, intenta leer en las ruinas lo que ha sido la batalla, el combate, el heroísmo que supuestamente han desarrollado los combatientes. También un poema posterior, ya de final de guerra, concreta esta misma idea, pero ya en el ámbito específico de la ciudad universitaria. La lectura vuelve a ser la misma, las ruinas como signo de heroísmo y además de predestinación de un nuevo tiempo histórico. Porque el último verso con el que se cierra este poema dice sobre esta ruina nacerá el imperio. Es decir, sobre esta devastación va a ser el punto de partida para un nuevo ciclo histórico. Es una idea que conviene retener porque después se va a utilizar. Bueno, al tiempo este espacio se va a convertir en un escenario ideal para desfiles conmemorativos formando parte de rituales que aunaban lo militar y lo religioso. La esplanada encuadrada entre las facultades de medicina, farmacia y odontología será un ámbito propicio pues formaba un recinto monumental al aire libre en el que ejercitar lo que el falangismo denominaba la estética de las muchedumbres a la manera de la calistenia nazi. Bueno, esto lo podemos ver en una noticia del noticiario español del que hablábamos antes ya de marzo de 1940 en el que se celebra el día de los caídos justamente en la ciudad universitaria. En la ciudad universitaria, terreno el mejor sembrado de heroísmo, se ha celebrado el día de los caídos con una solemne misa de campaña por las almas de toda aquella juventud que ofreció su vida por el imperio hacia Dios. Al acto concurrieron con el secretario general del movimiento y el jefe nacional del CEU representaciones de estudiantes de toda España y gran número de familiares y amigos. Realmente está funcionando como una especie de marco escenográfico en el que incluso se exhiben las antiguas armas ahí había una ametralladora puesta sobre trípode creando esta idea escenográfica pero a la manera casi de un teatro, de un teatro ritual. Terminada la ceremonia, el jefe nacional del CEU, camarada Guitarte, dedica un emocionado recuerdo a los caídos. A continuación se canta por todos los presentes el cara al sol y seguidamente se efectuó un desfile de milicias y juventudes. La otra fórmula de exaltación será apelar a la reconstrucción como signo de renacimiento y homenaje a los que desde el bando nacional lucharon ahí. Esta es la idea central de un documental que se llama Trincheras de paz, que es de 1939 y que está lógicamente realizado poco después de la guerra con idea de promocionar los sorteos de lotería que se hacían a beneficio de las obras de la ciudad universitaria. Aquí la representación del recinto universitario se presenta como una prolongación de la victoria y un premio a sus combatientes. La tesis va a quedar claramente fijada al final a través de dos mecanismos visuales de gran eficacia. Primero se recurre a la cámara marcha atrás para convertir unas imágenes de demolición de edificios en un mágico efecto de reconstrucción. Y acto seguido hay una serie de planos de ruinas que van a encadenar sobre otros de desfiles malangistas como si la celebración de la victoria obrara un sortilegio sobre la devastación. Y vamos a hacer ese fragmento final. Gracias a todos los muros caídos por el auge de España y de haber formado con tu aportación un trozo, en todo caso grande, del arco de gloria y laurel por el que la juventud española volverá a entrar en la ciudad universitaria. Música 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 ¡Gracias! Bueno, aquí está en definitiva el germen de una transformación conceptual importante, es decir, la reconstrucción va a ser en definitiva una forma de rendir homenaje a los caídos en la ciudad universitaria. El siguiente paso lo podemos encontrar precisamente en un gran acto inaugural que se produce el 12 de octubre de 1943, que es como la primera gran inauguración de los primeros efectos de la reconstrucción. Se monta también un ceremonial muy parecido al que acabamos de ver, es decir, hay un engalanamiento del campus, hay una concentración en la esplanada de antes, una misa en homeaje a los caídos y la presencia de Franco sancionando los actos. El acontecimiento va a quedar recogido en una noticia ya de nodo del noticiario cinematográfico que empieza en 1942 y la parte central del mismo resuelve una paradoja difícilmente reconciliable hasta entonces, el culto a los caídos como la transformación del campo de batalla. Es decir, la reconstrucción emprendida debe leerse como un signo de fecundidad. La sangre vertida de los caídos ha germinado por fin en renovación de edificios, en los renovados edificios. Escuchemos un fragmento del discurso que da Franco donde esta idea queda claramente perfilada. Ha hincado en la ciudad cercana. Aquí se convió la flor del mejor de la juventud y moraba en el más puro de los sacrificios. Diría que ha sido religioso a su fecundidad. Ellos quedaron sepultados entre las ruinas y hoy las ruinas han desaparecido para hacer bien vestimiento a estos colosales edificios que son ahora como monumentos boquivos a la gloria de los muertos. Sobre el solar heroico que fue su tumba, España ha reconstruido ese vasto recinto que se ha sagrado a las letras con lo que se le tributa el mejor homenaje, con lo que sienta la más esencial de sus afirmaciones espirituales. Ya está. Hasta ahí. Bien, entonces, lo llamativo de... Castillo famoso. Bien, lo llamativo de esta retórica altisonante es que, como decía antes, encubre un giro significativo en los ritos funerarios y cultuales vinculados a los caídos del bando nacional. Porque frente a lo que cabía esperar, hago una pausa de tensión para que todos caigan en la cuenta, la ciudad universitaria no albergará un monumento específico a los héroes muertos aquí. Es más, su hipotético y pospuesto homenaje se separa del proceso de reconstrucción. Formulemoslo de otro modo. La reconstrucción borra las huellas de la guerra y con ello las posibilidades de convertir el recinto en lugar de memoria. Pero la transformación más trascendental se producirá años más tarde, pues desplazará la carga simbólica del lugar de los caídos a los vencidos. La operación, aunque planteada como una remodelación, fue sin duda un intento de trasladar la ritualización del espacio a criterios urbanísticos y arquitectónicos. La zona escogida no podía ser o no podía tener una ubicación mejor. La plaza de Moncloa, es decir, la puerta de acceso a la ciudad universitaria y en el otro sentido de entrada a Madrid. Pero este emplazamiento entrañaba mucho más. Había sido uno de los principales objetivos de conquista durante la guerra. Un umbral simbólico constituido por la fachada del Manzanares y punto de acceso a la ciudad desde la carretera de la Coruña, por donde finalmente, no lo olvidemos, había entrado el grueso de las tropas franquistas. Carretera que a su vez conectaba con el Escorial, lugar de amplias resonancias para el falangismo, y con la sierra de Guadarrama, donde el puerto del León había sido renombrado de los leones en honor a los soldados nacionales. Este lugar, significativamente rebautizado tras la guerra como Plaza de los Mártires de Madrid, sería remodelado valiéndose de una tríada de elementos arquitectónicos con valores perfectamente delimitados. Por un lado, el edificio del Ministerio del Aire, realizado por Luis Gutiérrez Soto, se asentaba sobre el solar de lo que hemos visto antes, la cárcel modelo, y una vez más, un pasado de incómoda gestión quedaba borrado por la nueva edificación. Construido entre 1943 y 1958, se escribía al estilo neoherreriano y se conjuntaba con las viviendas militares del mismo estilo, situadas en frentes y presididas por el fascistizante Monumento a la Paz. En 1942, la Junta de la Ciudad Universitaria encargó a Modesto López Otero el proyecto de un arco conmemorativo de la victoria, siguiendo la tradición romana. En su diseño original, no lo olvidemos, llevaba una estatua ecuestre de Franco, en una clara alegoría a la conducción triunfal del caudillo a sus tropas. Finalmente, el monumento quedó solo con un cuerpo escultórico en su parte superior, unas victorias aladas, pero tanto su emplazamiento justo a la entrada de la ciudad como su ubicación aislada incidían en la contundencia de su simbolismo palmario. Por último, en 1949, el Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso para erigir un monumento a los caídos de esa ciudad. El ganador fue Manuel Herrera Palacios, estas son las ideas del concurso que salieron ganadoras, y se trataba de un edificio de planta circular con dos alas rectangulares que eran cóncavas en la fachada, y en su interior debía albergar una gran cruz nunca construida, aquí está la maqueta. El monumento, con un aspecto de sobrio mausoleo, empezó a edificarse en 1954, quedando inconcluso. Tal vez, vamos a decirlo así, la modorra ideológica en la que se sumió el régimen con el paso del tiempo o la atenuación del carisma de su artífice impidieron que el proyecto integral incorporara sus ingredientes más vindicativos, el monumento funerario, al que hacíamos alusión ahora, y la presencia hegemónica del caudillo con esa estatua ecuestre. Lo cierto es que el primero no fue terminado y el arco ni siquiera llegó a ser inaugurado. Pese a todo, con este conjunto arquitectónico, remedio de escultura colosal, se alcanzaban dos objetivos, uno evidente, supeditado a la transformación de la ciudad, según explicaba la revista Gran Ciudad en su momento, la ordenación de uno de los conjuntos urbanos de mayor interés para la capital, construyéndose un marco digno de acceso y una incorporación del mismo al conjunto panorámico que desde gran distancia se ofrece en esta destacada vía de penetración. El otro objetivo, de mayor calado, el verdaderamente importante, de carácter escenográfico, se trataba de monumentalizar la victoria franquista justo a la entrada de la capital y apagar con ello el grito antifascista del no pasarán. Significativamente, en esta operación, el homenaje a los caídos fue sustituido por el desprecio, el escarnio, a los vencidos. Y, epílogo final, una imagen aérea del aspecto actual de la zona nos revela hasta qué punto este proyecto ha quedado frustrado, ha quedado borrado por el crecimiento salvaje, desordenado de la ciudad y de sus redes de tráfico. De manera que ese intento de simbolizar, de marcar de manera muy agresiva las huellas de la guerra civil, perdón, no de la guerra civil, sino de la victoria en la guerra civil, ha quedado difuminado, ha quedado, digamos, olvidado por ese urbanismo reciente. Muchas gracias.